En Manta, la violencia continúa cobrando vidas. Esta madrugada de domingo, 8 de septiembre, alrededor de las 4 y 30 de la madrugada, un nuevo hecho violento tuvo lugar en el barrio María Auxiliadora, específicamente en la calle 303 y la avenida 211. La víctima identificada como John Keiner Zambrano Beliz, de aproximadamente 25 años de edad, fue asesinado a disparos por sujetos aún no identificados. Al llegar al lugar de los hechos, agentes de la Policía Nacional encontraron al menos 8 indicios balísticos. El cuerpo de Zambrano Beliz fue trasladado al centro forense, donde se espera la autopsia correspondiente para avanzar en la investigación. Este lamentable caso se suma a las preocupantes cifras de violencia en el distrito Manta, donde ya se han registrado aproximadamente 212 muertes violentas en lo que va del año 2024.